Bienvenidos y bienvenidos a todos, de vuelta, soy Claudio, ¿verdad? Y bueno, ya les dije, lo siento, todos los otros, los siento, me desapareció un montón de tiempo, siendo sincero Es porque no tuve tiempo, estuve haciendo trabajos, estudios, responsabilidades, etc. Y no he podido, o sea, si he podido en un momento, pero, no sé, me da un poco de frujera, siendo sincero Pero, estoy atrasado con las notas del patch 18, yo no lo vi, entonces yo quiero dejarlo en claro Más encima vamos a hablar de algo bastante que me gustó mucho, y de la serie, ¿ya? Porque, esta vez sí, voy a hacer algunos videitos bastante guapos, ¿verdad? Para que vean Para que vean, eh, sí, mi opinión sobre la nueva serie, eh, nuevas cositas que voy a traer del canal Que vamos a verlo pronto, porque, ¿se acuerdan que hace tiempo han dicho que en noviembre se venía un nuevo modo de juego, eh, sin multiplayer? Es el medio de conejillo en ella PVE y bastante Tocho, y ojo ya ha llegado Pero primero, veamos la nota de Tocho 2.18.0, sí es jugada el juego, pero un poco siendo sincero, esto es más actualizaciones de cartas, ya, actualizaciones de cartas, si busco más, bueno, embalan panacea, aquí estoy preguntando cosas, no me interesan, se lo sincero, eh, se acabó septiembre, septiembre no ha pasado nada, porque seríamos los campeonatos mundiales, bueno, a algunos les va a gustar, no, estoy perdido, estoy perdido, no, estamos en septiembre, antes estaba en octubre, bueno, el inicio de la temporada, bueno, aspectos de la academia de combate, que ya lo he visto en el anterior parche, bueno, cosas que la verdad, no me gustan, no, o sea, si son bonitos todo el tema, pero no fue como el, estos dos no fueron como la, la granio, la mayor cosa, no voy a decir bien en cosas guapas, la gran expansión, ojo, la gran expansión PB, y se trata aquí, después vamos a ver, nuevo evento temático, obviamente, ya sabrán que va a ser, y mega pasa de alimentación, ya me quiero volver, siendo sincero, creo a ver, eh, bueno, hablamos, ¿no? ¿qué es cierto? ¿qué? Bueno, balance de cartas, Nami, eh, siendo sincero, Nami, era demasiado exclusivo, jaja, como dicen Nami, era demasiado especial, subiendo el nivel, en la ronda 4, así que vamos a colocar sus requisitos para subir el nivel, para bajar la imposta, a sus altos, si, es que Nami, la verdad, eh, tiría un, para subir el nivel, era muy fácil, no, mantenerlo, mantenerlo, con esas cartas, y acompañar, no, era muy fácil, pero del subiendo un punto, un punto solo, Bueno, es un punto, una gran cosa, un poco más, o sea, también va a seguir siendo fuerte en su subida, pero bueno, ahí está la cosa, Draven, ojo, a Draven, no, 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 no lo espero. Sí, vamos a reducir la vida de Draven por avanzar un poco de asesoramiento, avanzar un poco de asesoramiento, a ver, siendo sincero, un 3, no me gustó, es que ya, con, si es Draven, un 3, un 3, un 3 de tuya, por fatal, se puede matar con sus cosas, bueno, mis hijos, este, 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 son dos de vida. Antes estaba sólido, era muy sólido, un 3, 3, bajaba un 3, 3, 3, no me gusta, este, 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 pero, mi evolución es un 4, 3, no me gusta, pero es muy matable, igual, Draven, si era matable cuando tenía un 3, 3, sí, es que, Draven se ocupa más en estos mazos de, de OTKs, de, de Descartes y cosas así, nunca lo hemos visto, nunca lo hemos visto, un Draven que se ocupe de nivel 2, la verdad es más nivel 1, o los Descartes, o sea, la pasada de Descartes, pero de los TKs, bueno, también, es como, Draven es muy sacrificable, ya lo he dicho, no, hace funcionar la carta. Bueno, es conjunto de TKs, la versión de TKs, Ristana, le cambió el nivel 2, que ahora le adoptaba un 4 a sus aliados y desiguales. antiguamente digo antiguamente antiguamente si le daba impacto a sus aviones se instala pero creo que ella no se da a sí mismo creo y le agregaron esta palabra a sí mismo bueno, está bien, lo buscaron sí, está bien, está cool está bien, me gusta lo que le han dicho noto nivel 2 noto nivel 2 ahora donde tiene anochecer otorgo por ejemplo ¿como? ¿como? el nivel 2 de noto no tiene anoche que hueá es que no me acuerdo, a ver no me acuerdo calma no me acuerdo no 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 la tiene no no le agregaron la anochecer pero también le agregaron el vulnerable el vulnerable ya 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 entendí que le agregaron yo no sé si se señaló ya le agregaron el vulnerable y el anochecer o sea para activar de nuevo noto con anochecer con anochecer te voy a otorgarle el vulnerable que a un enemigo llenar menos 1 de año está bien me gusta hacer como a la vez un desplaz a la vez un buceo siendo sincero si es que no lo podes activar el agantecer bueno cooperar siendo sincero y poco más su defecto si es lo mismo bastante me gusta eco nivel 1 has subido has usado predecir 5 veces has usado predecir 4 veces un buceo bastante guapo me gusta porque 5 veces siendo sincero era mucho predecir 5 veces era mucho 4 y aceptable me gusta me gusta bueno el buceo Aurelio del Sol nivel 1 fin de la rola tu salió tienes 25 más de poder en total entonces 20 le he quitado oh eso está bueno me gusta me gusta este buceo también porque 25 siendo sincero es era 20 puede ser siendo sincero de ahí te creo un poco un poco mucho siendo sincero este también está bueno el relleton nivel 1 he infligido 12 de daño he infligido 10 de daño interesante es que ya te lo podía hacer fácilmente por ejemplo tu atacas 2 veces con relleton ya sube de ahí ¿sabes? porque le da ahí el el funeral y más 2 de daño va a ser un 6 4 más 2 2 es que lo sumí muy rápido ufff buena buena oh buena esta ahhh me está bueno ahhh pero a ver mmm le bajaron el el estadístico es un 3 5 yo se reduce su coste a 5 me parece me gusta me gusta me gusta 5 por 5 de maná me gusta mmm lo veo más aceptable siendo sincero porque 6 de maná 4 o 5 era un poco costoso pero la funcione la funcionalidad deluxe en general son sus chispas finales el chispas final porque hace 4 de maná hay que decirse cuando pasas de niveles un 4 6 bastante 4 5 de maná me gusta y cambio la chispa final se puede lanzar para que atache el nexo de forma deluxe deluxe de forma guau buen cambio me gusta porque cuando tenia chispas cuando jugaba aluxe no podia hacerle daño al nexo concretamente si no tenia ningun enemigo pero con esto si o si me gusta esta muy bueno me gusta oh tambien con este cambio de queen paso de 3 4 a un 3 5 por 5 de maná me parece bien son las mismas y este si tiene mas sentido hacerlo sincero y despues va a ser un 4 6 me gusta mas me gusta si me gusta mucho mas me gusta mas que esta tenga mas final que ataque es el juego de circo porque su evolución es si es listo atacar ella tambien tiene que atacar en un punto asi que si se si tanquea un poco perfecto bueno buenisimo pero aun le superan la vida ojo ahora se volvio se volvio a tener un se 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 pero ojo tiene un punto de vida me gusta me gusta siendo sincero luego esta bufero muchos campeones siendo sincero muchos campeones ahora las seguidores hechizos la mariposa cuesta 3 de maná ya un bufeo osea un nefeo hasta combinaciones de roba de vida y evasion con la carta de como se llama esto la 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 las cartas de de jc también bueno un alféjlo que se va a notar un poco si o nada un poco si se va a notar un poco sa lo mismo esta carta yo le traigo al canal y era muy buena, sin ser sincero ahhh, esto es nerf feo o sea, hasta que punto nos va a beneficiar el temible que es el desafío porque antes esta loca, era el desafío y tenía 4 de mana, 4 de 3 y cuando se moría te crea un alma perdida y cuando descansaba esa alma perdida, te creaba esta misma carta el desafío me servía mucho para traer cosas bastante guapas pero con el temible, mmm, daño directo nada mal, tampoco nada mal, igual el enemigo va a defender, tiene que defender mmm, no sé hasta que punto sea un nerf feo o un buf feo mmm, creo que lo dejaron normal no me gusta si lo hicieron o sea, si era muy eficaz por las estadísticas que era un 2 3 y el otro era un 3 no, era muy eficaz si, como dicen acá pero, mmm, bueno si, puede ser puede ser que tenga razón puede ser que va a estar el Mike y veo el 3-1 el 3-1 y el 3-2 no, bueno buena estadística está bien me gusta me gusta persecución inflacable pasó coste 4 chucha chucha la hueá oh, qué mala qué mala, loco o sea, esto le afectó mucho a estos mazos que atacan a cada rato tanto Stau de misma manera ehh, Lelian no, no, este mazo se equilinea al Gursian con ataque rápido en general, mucho daño masivo a sus hijos pero la verdad otorga más 1-1 a un aliado objetivo pero también lanza preparado uuuh Dios mío, qué mala jaja, que va, es que sabéis por qué mala es por el coste o sea, gastéis 4 costes por atacar mmm, qué mala, ese sí si le va a afectar mucho a esos mazos o sea, sí le va a afectar demasiado a esos mazos la verdad la verdad la verdad su estatística antes era un 2, ¿no? ahora es un 2-3 y me impacta bastante buena si, bastante buuuh si, bastante buena si, bastante buena porque antes esta esta eh tenia dureza dureza si esta carta antes tenia dureza dureza y era un 2-3 creo que sí era 2-3, no creo que tenia dureza e impacto no, no me acuerdo pero, eh, le superaron la vida y le agregaron el impacto ah, no ah, no, o sea, aquí dice dulce bruh entonces le quitaban la dureza mmm le quitaban la dureza todavía tiene el impacto pero el de subir un punto de mirada igual esta fuerte un 2-3 con impacto un 2-2 de maná está bien me gusta está con más que equilibrado está bien me gusta se lo quitaron antes este va este, esta carta era un 3-4 ahora es un 2-3 era la ciudad efectiva la clave no se que el juego la de arena si, este esta carta era un 3-4 y esta carta era muy difícil de matar tiene mucha era la forma bastante alta porque es extraño esta carta y ademas por lo que hace es muy fuerte la verdad era bastante fuerte es que era muy fuerte o sea, cuando me invocan todos los jugadores que roban una carta y luego tu componentes de buscar su carta de que esté alta eh, que stupid es eso si o no sincero era fuerte fuertísima la carta pero cuando me damos un 3-4 porque tenia una estadística bastante igual y lo que hace era potente ahora es un 2-3 pero lo que hace se va a seguir diciendo potente bueno, más cambios 5 de maná ahora antes era un 3-5 ahora es un 3-6 bueno, esta bien en la solidaridad lunar en el cual convoca un poco más eso es bien y la sacerdotisa solari ahora va a ser un 2-3 bueno, bastante bueno ese punto de verdad se va a notar se va a notar y y la sacerdotisa solari un poquito eso es bueno osea, solari la lunari también le agrego un 2-2 bastante bueno pero ese punto de vida se va a notar y uff le agrego también un punto de vida este porque a ver, quizás aguantaba mucho por esos 5 de vida pero ahora con ustedes va a estar un poco mas será difícil de matar ese tema va a instalar tu ciencia muy buena con el con el amante con el amante el azote ahora que va a tener que va a tener ojo va a tener ahora el desafio que antes tenía y ahora a rodear ojo el azote va a tener a rodear osea te vas a conseguir puntos de daño muy bien ojo con el dragón dragones esta carta roba dos dragones diferentes hace lo mismo pero si no si no otorgo mas uno mas uno mas uno a tus dragones eso hacian ahora tu robas dos dragones diferentes hace lo mismo pero si no si no otorgo mas uno mas uno mas uno mas uno a tus dragones y a el royal a los dragones que chucha bueno esto esta fuerte muy fuerte pero muy fuerte muy buen bufeo siendo sincero guardián dracónica arruinada esta carta creo que nunca se vio siendo sincero nunca se vio pero lo buffearon por el green dnc claramente es un 2 4 antiguamente ahora es un 3 4 bueno un punto de daño pero hace lo mismo pero no puede estar tan relevante como otro esto también es eh potente porque le subieron punto de vida y se va a notar porque antes lo mataba y con cualquier cosa pero aquí puede aguantar un poco mas interesante interesante el resto de las antiguas le tengo un punto de vida bueno también interesante para tanquear nada mal nada mal esto está bastante bien para la carta de demacia o elite ha tenido un 3-3 ahora es un 3-4 muy buena me gusta me gusta mucho el daño infligido a todos los enemigos ahora aumenta con el aumento ahora aumenta con el aumento de daño a los cubieros mmm ya si es muy buena si es buenisima es buena buen cambio por falta buen cambio y poco mas bastantes cambios interesantes siendo sincero todavía sigo el juego pero muy buenos cambios siendo sincero no lo vi jaja si la dejó no lo vi fue muy buenos cambios tal 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 todo se va a tolizar bueno como nada laboratorios estado jugando todavia y tal 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 bueno cosas Poco más, poco más, eh, señoras y señoras Poco más Bueno, en la segunda parte del video vamos a hablar de algo genial Eso es Arkane Arkane, Arkane es una serie Que ya la di Es perdi Es perdi, loco Arkane es una serie espectacular, nada más que decir Eh, se la recomiendo como sea Siendo así, no, como sea Porque es espectacular Es buen ardo La maldita serie Es impresionante No hay más que decir Siendo así, no hay nada más que decir Bueno Que más puedo decirlo Eh, ya le dije que iba a subir más videos Pero voy a subir videos de la serie Voy a resumir todo el capítulo O sea, resumir el capítulo Todos los capítulos, ya Uno por uno Con sus respectivos, eh Curiosidad que encontrará bastante Uno guapo Y la serie Ya lo he visto varias Veo de regalo Eh, en este video diré más la explicación sin spoiler Y con spoiler, ya Para ver lo que me opino Tanto, tanto Solamente le diré ahora mismo Que vean la serie Y pronto tendré el video Ahora mismo Vamos a ver el avance Del nuevo modo de juego Que se ve espectacular Del PVE masivo Gran PVE Masivo Lo que sea Modo de juego PVE Y gran Wow Pero si eres la policía más elegante de Piltover ¿Qué? ¿Vamos? Creo que planeaste todo esto con mucho esfuerzo y premeditación Como si... ¡Vamos! Última oportunidad para decirme dónde está B Tengo lanzacohetes y no dudaré en usarlo Ni siquiera tú te atreverías Aquí hay gente inocente Incluso niños Entonces será mejor que me diga ¿Qué estás haciendo, Jill? ¡Ya destruiste media ciudad! Hablas como esa loquita del sombrero A la que tal vez me enterré A ti te traje un regalito ¿Viene de ti? ¿Qué tal? Te quitaré esa sonrisa del rostro Para siempre Espectacular 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 La expansión No mentira El nuevo modo de hockey ya No falta nada Es el miércoles Sí, el miércoles Ya lo tendremos Perfecto El video de... Sí, perfecto Ahí podrás subir cuestiones Pero me impresionó algunas cosas Primero Diálogos Pero diálogos doblados en latino Perfecto Me gusta 10 de 10 Ya con eso me ganan Segundo Elegir cartas Ya lo típico Que se han hecho Elegir la recompensa Todo el tema Otra cosa El modo Histórico Aquí tenemos Historia Con como Con el llamado Que guapo Se ve Es que además Además Se ve muy genial Pero aquí Se ve genial Otra cosa Que es más interesante Esto Decisiones Decisiones Tienen Decisiones Para la historia Elegir una Decision Para la historia Tabacán Dice ¿Qué dice? Dice Igual Razón Que dice Como Ganar O sea Atacar A crédito Algo así O sea No Dice Ataca Pero Razón ¿Qué es eso? ¿Qué es Razón? No sé Imprisoned Critic Como que Prision Prisionar A Critic No sé La hueva No sé Pero Estas son Decisiones El tema Estaba acá Esto es genial Y quiero Y yo creo Que cada Decisiones Va a haber Otro cómic ¿No? Creo que sí Mira Así va a ser El mapa Es un mapa Bastante parecido Al de Aguasturbia Siendo sincero Pero Ojo Que hay caminos Secretos También Es un mapa Lineal Eso sí No sumaba No sumaba No sumaba con Varias Sectores Pero sí Te puedes pasar Un punto A A un punto B Como un atajo ¿Ya? Interesante Ese es el boss Será el boss ¿Ya? Lo típico Es que dice algo Dice Al inicio De tu ronda Tanto Tanto Le otorgo Más Un punto de daño Al olero Al olero ¿Ya? Bueno Y tú Creo que Escogí el era O tú Creer más No sé Cómo el tema No sé Cómo va El tema Pero Bueno Inicie la partida Típica Pero aquí viene Otra mecánica Que es La recompensa Por ejemplo Tiene reputación Reputación La reputación Creo que es Como el nivel Yo pienso Que sí O sea La moneda O otra cosa Que no lo veo O escoger Una Una Habilidad Que dice Añade O sea Todos tus hechizos O skills Haz un punto de daño Extra Algo así Dice Interesante Interesante Ah Ya sé Que puede servir La reputación Calma Calma A ver Puede ser Esto Mira Por ejemplo La reputación Puede ser Una subida De nivel Si puede ser Perfectamente Eso O otra cosa Pero Tiene como Una línea Una línea De niveles Por ejemplo Si subís De nivel 1 Te da una recompensa Si subís De nivel 2 Te dan una recompensa Por ejemplo Por ejemplo De nivel 2 Te da 1 Item Y le da 1 1 1 A Aquí No se dice Rango 5 Rango 5 Interesante Pero aquí Tienes Como se llaman Los objetos Interesante Y lo puede equipar Toda allí Por ejemplo Este ya les dije Todos tus skills O habilidades Hace un punto de daño Extra O sea Por lo que yo pienso Tu habilidad El cohete Ya va a ser 5 puntos de daño Anexo Y todos Y todos Los enemigos Un punto más O sea Son Interesante Y aquí Hay bastantes Cosas Interesantes Porque es un poco Común Le da Escudante Hechizo El cohete ¿Qué dice? No No entiendo No No entiendo Qué dice Hay que dar Probo Muchas cosas Pero muchas cosas Interesante Aquí viene Otro tema Tiene el mapa de Runaterra, interesante, pasa en 7 y pasa 1x1, esta muy interesante, esto parece muy roguelike, es posible que sea así, es posible, ojo, es muy probable, medallas, creo que son las típicas medallas que te dan también en Aguastur, es posible, y poco más, interesante, está muy interesante, lo voy a jugar, le voy a traer esto y continuo, así que, veamos, hay otra parte, hay otra cosa que quiero mostrarles, que es esto, se van a revelar, mañana, el nuevo campeón, que es Yelis, y un análisis a fondo, el nuevo modo, interesante, no puedo hacer más que eso, ahí está Yelis, ya tiene su animación de level 1, capaz que lo filtraron, es posible, veamos, por si acaso veamosla, siendo sincero, veamosla, interesante, Jace tiene, ok, uuuh, esta guapa, uuuh, interesante lo que hace, ojo, después vamos a ver la zona, lo que hace, pero bueno, eso es todo, es todo lo que tengo que decir, eh, ya les dije, subiré ya contenido, eh, prepararé estos videos después de la, de los resúmenes del capítulo, curiosidades, y cosas así, y poco más, espero que les haya gustado este video, y voy a volver, el 10 de noviembre, con ese nuevo contenido, y si es posible, mañana, si es posible, se verá hablando, el nuevo, el nuevo modo de juego, más novedades, y, el nuevo campeón, Jace, y poco más, poco más, señores, eh, espero que les haya gustado, y, chao, chao, de verdad, chao, chao, adiós. Gracias. 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 Gracias.